¿Qué tal Bikers de YouTube? Como verán en mis otros videos siempre estoy hablando de las motocicletas chinas y de sus virtudes como vieron en mi video pasado estoy hablando acerca de las ventajas y desventajas de cada uno de los lados de las japonesas, de las chinitas ya que pues ambas tienen sus positivas y negativas cosas, ¿no? pero el día de hoy quiero hablarles de una virtud, ¿o qué será? algo bueno y algo malo que tienen las motocicletas japonesas es algo, es lo mismo pero más, nada, nada cierto es lo mismo, solo que pues pues puede ser algo positivo o algo negativo, depende mucho de donde vivas, ya que hablé mucho acerca del tamaño de las de las llantas de estas japonesas que todos conocemos que son las más pequeñas, Rindy es, güey, es lo más pequeño que hay pero hay una virtud muy grande que tienen estas que a pesar de que, pues no están enseñadas para las calles de México como tal, güey como saben, no están diseñadas para las ciudades de México porque hay un chingo de baches hoyos, alcantarillas abiertas o rotas, güey entonces, pues es mortal para estas pequeñas llantas y no es lo culpa, güey pero, pues ¿qué podemos hacer? pero los japoneses dijeron bueno, vamos a darles estas llantas, pero vamos a darles algo que contrarreste, pues que se ponchen, no sé a cada rato, que son sencillas y es la forma en que nosotros podemos quitarla, ¿no? es muy básico, es muy sencillo y es práctico aquí les voy a estar poniendo un video de cómo es cómo funciona la forma en que está sujeta la llanta sobre una motocicleta más bien montada como podemos ver aquí están los cuatro tornillos que nosotros necesitamos para quitar el ring, güey a lo mejor tú no tienes esta motocicleta pero estás pensando comprar una motoneta y no sabes entre una china o una japonesa esta de verdad funciona muy bien si tú dices que no está tan fea tu ciudad pues la verdad esto te puede servir mucho ya que como solo son cuatro tornillos los que tenemos no, perdón tuercas los que tenemos que quitar es todo lo que se hace y se quita solo el ring lo primero que necesitamos es un dabo de once y seisavos y un ratchet o un maneral creo que le llaman algunos para quitarlo lo primero que hacemos es ir aflojando pero con la llanta abajo teniendo la llanta abajo vamos uno por uno aflojándolos una vez que ya estén los cuatro aflojados vamos a poner la motocicleta en lo que es el parador central en el caballito como dicen muchos y vamos a proceder a quitarlos con las manos obvio esto tenemos que hacerlo yo te recomiendo que utilicemos el aflojatodo siempre está el WD-40 o hay uno más barato que de la marca Trooper que está creo que en la mitad o trae muchísimo más y funciona bien no es la misma calidad que el WD-40 pero funciona bien y pues yo lo recomiendo ahorita que ese es el que estoy usando ahora y me ha salido muy bueno obvio no es igual que el otro pero pues para pequeñas cosas sirve muy bien esto es más que nada para proteger la cuerda de nuestros tornillos solo tenemos que ponerlo y esperar unos 5 minutos para que el producto haga su trabajo de entrar por los lados que tenga que entrar y pues va a ser muchísimo más fácil que nosotros aflojemos esas tuercas y más cuando llevamos mucho tiempo sin quitarlas o las apretamos muy fuerte bueno una vez que ya tenemos todo flojo bueno ahora que ya salieron las tuerquitas ya tenemos libre para sacar el ring como verán aquí el ring tiene el hoyo en el centro está chingón que no tengamos que quitar el freno de tambor como sabrán los que tenemos chinas es un pedo tener que quitar luego queda el tambor y queda el chicote es un desmadre que pues a lo mejor si estamos en un lugar que no es muy cómodo pues o hay veces que estamos en la calle lo queremos hacer en la calle para picar en chinga y entonces ayuda mucho que esto no tenga que estar al aire las japonesas tienen nada más lo que es el tambor así se puede decir no es sellado pero está pues está tapado ahora si esta es la gran virtud que tienen el poder quitar el ring completo y que esté tan pequeño como para nosotros poderlo cargar en cualquier lado incluso podemos llevarla cargando llevarla en una bici y es muchísimo más fácil que llevar un ring de una urbana normal que sería que ring 16 ring 15 que pues son un poco más incómodos y normalmente nos ayuda un camarada a llevarlo y pues ahí vamos los dos de copiloto y con las haciendo malabares para traer la pinche llanta en este caso si tu quisieras parchar tu la cámara pues yo no te recomendaría que lo hicieras si no lo has hecho antes porque si es un pedo si necesitas saber ciertas cosas como para no rayar el ring para no modificarle hay algo porque está bien dura la pinche llanta es MRS pero pues es de nylon está dura y si no tenemos las herramientas adecuadas pues vamos a hacer un desmadre así que pues yo te recomiendo que de cajón la lleves a la vulca y que ellos hagan su trabajo obviamente ve con alguien que use la herramienta adecuada no vayas con cualquiera que lo haga con tus armadores porque si saben hacer la chamba no te voy a decir que no no todos son iguales pero no es lo correcto ya sabes que queda mejor el que utiliza la herramienta correcta y si tú ya conoces a alguien que le sale bien con los desarmadores pues adelante bueno te voy a andar diciendo que chingados hacer son tus llantas capro cuídala y entonces si esta banda pues utiliza los desarmadores pero pues luego es un pedo como me ha pasado a mi con luego los vulcanos que te quitan la llanta y cuando la vuelven a poner te hacen un hoyo el pinche desarmador plano que utilizan les hacen un hoyo y pues tú te la llevas y al final el hoyito hace que se le salga el aire otra vez y es un desmadre neta yo te recomiendo que vayas con alguien que utiliza paletas estas paletas o si tú quieres empezar a hacerlo pues consigue unas las más baratas se salen como en 150 cada una aquí te voy a poner así como son las paletas conozco conozco las más comunes que son las parktool que más que nada son es una marca de ciclismo pero ya está a nivel profesional son muy buena marca pero una parabulca pues ya sería un poquito más grande un poquito más grueso y pues si necesitas saber cómo quitarlas porque pues necesitas hacer palanca y ese desmadre otra cosa a considerar son los parches que vas a utilizar todos los parches pues que conocemos son muy baratos hay parches para bici y parches para motocicleta que son más grandes los naranjas con negros son los viejos confiables son muy baratos el paquete sale como en 20 pesos ya con eso la libras que trae un chingo de parches y trae así como que un pegamento de frío que ayuda mucho o si no si ya quieres una mejor calidad hay unos parches que son azules con negro son Belmar se llaman estos son buenos ya tienen el adhesivo nada más quitas y pegas y otra está muchísimo mejor si tú ya quieres empezar a hacer estas cosas pues es una inversión que tienes que hacer para que pues ya puedas cambiarlas tú en tu casa si no pues más o menos la cambiada o un parche te salen en la burca como en 30 40 pesos entonces tú ya sabrás que te conviene más y tener la herramienta en tu casa invertir si digo en la herramienta y los parches ojo pues que de la pasada pues nada más vayas a la burca la dejes y de regreso te la traigas y la vuelvas a instalar todos sabemos que es un pedo pues mover una motocicleta punchada es lo peor si de por si cuando se nos acaba la gasolina es un pedo estar ahí moviéndonos porque pesan un chingo imagínate con una llanta punchada es como si trajeras el freno de mano puesto otra cosa que es muy importante siempre checa que dirección tiene la válvula como puedes ver ahí en el video la válvula tiene una dirección la dirección es hacia adentro del rim tiene un pequeño orificio en donde entra la válvula y ahí es donde se infla checa muy bien que el vulcano te la ponga para donde es fui a dos lugares y me la pusieron al revés ese pinche viaje doble luego ellos mismos se indignan porque es que no sabía es que no te dije no sé empiezan empiezan a ponerte excusas y te quieren cobrar un poco más y esa madre no así no debe de ser no compá mándelos a la vez y ya una vez teniendo la pues que será la la llanta parchada pues nada más tenemos que volverla a montar de la misma manera ya que está en el parador central ponerla después pues ir poniendo su rondana con su tuerquita una por una apretar siempre con la mano primero todo va apretado con la mano porque si lo hacemos con la matraca desde el principio digo maneral podemos como se podemos dañar la cuerda del tornillo y pues se nos va a complicar un poco más también te recomiendo que todo lo que quitas tuercas quitas tornillos cualquier cosa de esas siempre tengas un como se dice un recipiente o algo en donde poner todo porque todo se puede complicar si se nos pierde una pinche tuerquita y es importante que traigas las cuatro puestas también es importante que tengamos ya en la casa que compremos nosotros nuestra nuestra refacción ya sea no importa donde la compres si en la agencia o aparte trata de que sea una marca que tu conozcas o que sea reconocida en este caso se usó una roda porque la refacción anterior se le rompió la válvula entonces pues sin válvula pues no hay paraíso ya no hay reparación ni nada entonces pues necesita cambio de cámara completa porque en la mayoría de las motocicletas que son ya ya de hecho no importa si es ring 10 o ring 13 traen el sistema este de quitar tienes que quitar parte del cuadro de la moto luego desmontar el amortiguador o si no lo desmontas tienes que moverlo hacia arriba quitar el escape puta te quita un chingo de tiempo y si es un desmadre porque también pues se quita la llanta y pues luego queda volando lo que es el freno de tambor y cuando lo pones tienes que acomodarlo bien tiene su chiste tiene su chiste así que pues ustedes ya saben decidan que es lo que buscan que es lo que quieren wey si se van a acostumbrar o no a una ay cabrón ustedes decidirán si se acostumbran a este tipo de llantas que pues como vieron tiene su virtud y sus desventajas wey esta de pensarse yo tuve esta como un año y de verdad estoy pensando seriamente en conseguirme una motoneta japonesa aunque sea usada pero si quisiera una japonesa para diario y la otra dejarla para para otras cosas bueno ay que es de youtube espero que les haya gustado este pequeño video la forma en que yo pienso de los japoneses chinas con este pequeño detalle de quitar una llanta ya saben que nos vemos en el siguiente video dale like compartan o sea no hey espera no mames wey hace frío 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 chau 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 Gracias.